Alegría y diversión para todos los niños en la gran apertura de Inflaparque Pirguetas, el parque de juegos inflables. Ven a disfrutar de todas las atracciones por tiempo ilimitado, donde podrás también celebrar tu cumpleaños, payasos, pintacaritas, personajes infantiles y mucha diversión sana para toda la familia. Tu mejor opción para la diversión, Inflaparque Pirguetas, parque de juegos inflables. En la avenida España número 50, al lado de Agua Splash, frente al Acuario Nacional, Inflaparque Pirguetas, el parque de juegos inflables. Información en el 849-358-0204. Alegría y diversión para todos los niños, Inflaparque Pirguetas, el parque de juegos inflables.